Muy buenos días Iglesia, les bendigo a cada uno de los que se encuentran en sus casitas, ahí ya conectados, cuantos tienen ya su Biblia, cuantos tienen ya su lapicero, su hoja, su cuaderno, su libreta de apuntes y si no lo tiene rápidamente, corra al cuarto y tráigase lo que necesita, porque ya casi iniciamos Iglesia, pero antes, 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 hoy es un día, todos los días son especiales, amén, porque es una oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros, pero hoy principalmente Iglesia, celebramos un día muy especial, hoy es el Día del Padre y no solamente el Día del Padre aquí terrenalmente, sino le celebramos ¿A quién? A nuestro Padre Celestial, por eso ahí donde usted se encuentre, yo quiero que usted levante sus manos, si ya lo hizo, amén, amén, y si no, levante sus manos y dile Señor, papito hermoso, feliz día y dele las gracias, ¿sabe por qué? Porque hasta el día de hoy, perdón, Él ha tenido misericordia de nosotros, Él nos ha ayudado, Él nos ha guardado como ese Padre amoroso, Él ha sido fiel, misericordioso y bueno, infinidades de cosas les puedo decir, por el cual debemos de estar agradecidos con nuestro Padre Celestial, amén. Y hoy quiero regalarles a esos papitos, feliz día de verdad, feliz, feliz día. Ustedes son hombres valientes, esforzados, que a pesar de las circunstancias se han mantenido firmes, yo sé que ha sido muy difícil para aquellos papitos que han tenido que estar en casita, pero Dios, yo sé que les ha fortalecido y les va a seguir fortaleciendo día a día, amén. Por eso yo quiero regalarles una palabrita, es la bendición sacerdotal y se encuentra en Números capítulo 6, versículo 24 y dice así, Dios Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Papito, te bendigo a todos esos padres, les bendigo grandemente, sigan adelante, les motivo para que sigan adelante, que no se suelten de esa mano poderosa de nuestro Padre Celestial, amén. Son muy valiosos para nuestras vidas, gracias por estar siempre ahí, a esos papitos fieles, a esos papitos esforzados, trabajadores que día a día llevan el sustento a sus hogares, les bendigo grandemente de verdad y un abrazo de parte de la Iglesia Belén. Les amamos montones y feliz día del Padre. Me enseñaste papá, el valor de la vida, me enseñaste a luchar. Te quiero agradecer, el amor que me diste, y yo sé muy bien, lo mucho que sufriste. Te quiero explicar, que te amo papá, me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das. Papá, te quiero explicar, que te amo papá, y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Te quiero agradecer, por las cosas sencillas. Te quiero agradecer, este tiempo de a dos, y tus tiernas caricias. Te quiero agradecer, que te amo papá, me alcanza la vida para agradecerte el amor que me das. Papá, papá. Te quiero agradecer, que te amo papá, y que pase lo que pase, a tu lado voy a estar. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Hola iglesia, muchas bendiciones, que bueno, un día más, un domingo más, poder entrar ahí hasta su casita, hacia ese lugar donde usted se encuentra reunido, donde usted se prepara, ay, para recibir la palabra de Dios. Hoy, en este hermoso domingo que nos ha dado el Padre, estamos muy contentos, muy alegres, y estamos de fiesta, estamos festejando. ¿Qué festejamos? Bueno, pues ya es, estamos festejando a los padres, ¿verdad? Estamos muy contentos, este, muy agradecidos con Dios, por todo lo que Dios ha venido haciendo, y está haciendo aún, aún en medio de todos estos tiempos. Lamentablemente, el día de hoy, pues bueno, no se va a poder salir a mucho lugar, hacer mucho algarabío, pero bueno, de una manera u otra, la idea es llevar bendición hacia los hogares, llevar bendición. Bueno, usted que celebre ahí con sus padres, si usted está ahí en su casita, o si sus padres los tienen en otro lado, bueno, aunque sea por, por streaming, aunque sea por un live ahí, que los puedan saludar y bendecir, aunque sea ahí por el, por el WhatsApp, poder mandar un mensaje, una palabra de bendición. Es importante, y estamos contentos por eso, estamos contentos. Iglesia, quiero contarles, seguimos avanzando, gracias a Dios, seguimos avanzando, seguimos adelante, este, estamos viendo, pues muchas cositas que Dios está moviendo en estos tiempos, que Dios nos sigue enseñando aún, estamos aprendiendo, no paramos de aprender en este tiempo. Quiero contarles, bueno, ya, si Dios lo permite, la próxima semana, calculo yo a mediados de la próxima semana, estamos arrancando ya con la radio en vivo y en directo, casi que 24-7, vamos a ver, vamos a ver, si todo nos sale bien, este, vamos a arrancar 24-7 ahí con, eh, con la radio, ¿verdad? Ya tenemos ciertos programas que vamos a ir dando, usted ha podido escuchar, este, bueno, a Michael Torres ahí como locutor, ya lo lanzamos como locutor, este, creo que está haciendo muy bien, muy buen trabajo, me, me ha gustado mucho, la verdad, y lo quiero motivar a usted a que lo sintonice, y a que le dé su apoyo, porque, eh, la verdad es que es un tiempo para escuchar palabra, es un tiempo para danzar, para alabar, para estar un ratito ahí diferente, despejándonos un poco de todo lo que traen las noticias, de todas las malas noticias que hay, un tiempito para relajarnos, para estar ahí con Dios, muy bueno, yo se lo recomiendo, también, este, si Dios lo permite, esta semana, ya arrancamos con un tiempo especial para jóvenes, además del tiempo que tenemos también para los niños, que estamos ahorita, estamos cada 15 días con un tiempo especial para, para niños ahí en la radio, pero ya pronto, pronto vamos a estar todas las semanas también, si Dios así nos lo permite, así que, yo lo quiero motivar también, a que estén apoyando la emisora, Belén Radio, perdón, radio Belén, punto radio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, punto com, esté apoyando la emisora, porque yo sé que esto va a ser de mucha bendición, porque va a ser una manera para expandir el reino, Dios nos está inquietando, nos está llevando, a que expandamos el reino de múltiples, de múltiples maneras, de múltiples formas, y esto es una de las formas en que Dios ha puesto en nuestro corazón que lo hagamos, creo que vienen muchas cosas más, pero vamos poquito a poco, y les voy contando también poquito a poco, porque vamos aprendiendo, vamos creando, vamos formando, y Dios nos va encaminando a cada uno de nosotros, en medio de todo esto, tenemos que buscar la manera de evangelizar, de elevar la voz, tal vez ahorita no nos podemos reunir aún, incluso como lo hablaron, como lo tenían predicho, miren que no se dio, lo tenían predicho para esta semana, el que se abrieron las iglesias, bueno, salió que hubieron tantos casos, me reservo los comentarios ahí, pero bueno, salió que hubieron tantos casos, y entonces decidieron no abrir, no abrieron nada, ni iglesias, gracias a Dios, ni bares, ni nada, verdad, no abrieron nada, pero nosotros tenemos que seguir buscando estrategias, en medio de todo esto, seguimos, tenemos, ¿por qué? porque el reino no se puede detener, me estoy dando a entender con esto, no podemos detener el avance del reino, recuerden la palabra que dice que desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora, es decir, hasta el momento en que fue escrita esa palabra, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, otra versión decía, y solo los violentos lo toman por la fuerza, entonces tenemos que ver la situación, tenemos que pedirle al Espíritu de Dios discernimiento, sabiduría, y sabiduría en cómo hacer expandir el reino, ahorita seguimos necesitando cada uno de nosotros, acá en la iglesia, seguimos necesitando sus diezmos, sus ofrendas, ya que gracias a sus diezmos, gracias a sus ofrendas, podemos sostener este lugar, ¿por qué? porque pensamos que ya pronto, en el nombre de Jesús, dentro de uno o dos meses, podamos abrir las iglesias ya como debe de ser, y bueno, esta va a ser su casa, le está esperando, no podemos estar llevando las cosas de un lado para otro, alguien me dijo por ahí, deberíamos de dejar de alquilar y sacar las cosas, sí, pero yo lo entiendo, pero no podemos estar llevando las cosas de un lado para otro, y cada vez que cierren, es capaz que el día de mañana dice el ministro de salud, bueno, abrimos, y ya venimos todo al culto, y la siguiente semana dice, bueno, cerramos, porque como están las cosas, veo que por ahí anda el asunto, verdad, entonces, no podemos nosotros estar jugando con eso, mientras tanto, tenemos que sustentar cada uno de nosotros, porque yo me incluyo acá, yo formo parte junto con ustedes, de los que estamos sosteniendo esta obra, el Ministerio Belén, Centro de Avivamiento, este lugar que usted tiene acá, porque es un rinconcito que usted tiene acá en San Antonio para usted, esto es un rinconcito de su casa, eso, téngalo por seguro, no lo olvide, esto es un rinconcito de su casa, que bueno, por el momento tenemos cerrado, pero también estamos usándolo, no es que lo tenemos en desuso, no, no, le estamos dando buen uso, ya tenemos, como le dije, la radio, estamos haciendo las transmisiones de acá, este, venimos a hacer oración aquí también, bueno, los que podemos hacerlo, venimos a hacer oración, entonces el lugar no está en desuso, tenemos que seguir pagándolo, le recuerdo que lo que se está cancelando aquí, son 300 mil colones, lo teníamos en 600 mil colones, pero a causa de todo esto que vino, pues nos lo bajaron a 300 mil colones, que quisiéramos que fuera menos, pero tampoco vemos todavía, o no hemos recibido de parte de Dios, el desalojar acá, entonces mientras que Dios no nos diga, bueno, es el tiempo cumplido ahí, tienen que desalojar, o debido a lo que vino, tienen que desalojar, pues no lo vamos a hacer, porque no podemos nosotros, movernos por emociones, o por pensamientos humanos, que saquemos cuentas, y digamos, bueno, el asunto no nos da, no, 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 el asunto acá nunca nos va a dar, recuerde que nuestra calculadora, no es la misma que la de Dios, la de Dios, esa sí multiplica tremendo, entonces usted pone dos panes, y tres panes, dos peces, y eso te multiplica para miles, entonces tenemos que recordar, que nuestra calculadora, no es la de Dios, estamos esperando, si Dios en algún momento nos dice, bueno, tienen que desalojar, desalojamos, que sea Dios, no el hombre, que sea Dios, pero de momento estamos aquí, seguimos pagando local, seguimos pagando agua, aunque muy poquito, gracias a Dios, pagamos luz, gracias a Dios, muy poquito, pero también, tenemos que empezar, a desarrollar ciertas cosas, tenemos que comenzar, a prepararnos, para el día en que vayamos a abrir, porque, porque el día que vayamos a abrir, ya no vamos a poder abrir, como estábamos abriendo antes, vamos a tener que seguir transmitiendo, hay muchas personas, que se conectan, gracias a Dios, por medio de esto, que antes no se estaban conectando, personas que volvieron, a los caminos de Dios, que no habían vuelto, porque decían pastor, se me hacía imposible, ir a la iglesia, y bueno, Dios ha estado utilizando, estos medios, para poder llegar, a esas personas, entonces, no podemos, dejar a unos rezagados, y a otros no, sino que vamos a tener, que llevar todo esto, en conjunto, y eso, igualmente requiere, de su aporte económico, requiere de su fidelidad, con Dios, porque es una fidelidad, aquí le recuerdo, no es que estamos pagando, por recibir un culto, no, nosotros lo que damos, es la fidelidad, hacia Dios, que que es, es ese 10%, que Dios nos habla, en su palabra, y la ofrenda, que es lo que, Dios ponga en nuestro corazón, conforme, Él nos haya, bendecido, cuando tú diezmas, viene una cobertura, sobre todas tus finanzas, sobre todo lo que posees, viene una cobertura espiritual, y cuando tú ofrendas, eso es una siembra, para que sea multiplicado, me doy a entender, antes, y esto hemos recibido, miles de testimonios, sobre esto, antes cuando las personas, no ofrendaban, no diezmaban, iban a la feria, y se les iba todo el sueldo, no, no les alcanzaba, para nada, o pasaban la semana, y al fin de semana, dijeron, en qué se fue el dinero, en qué gastamos el dinero, porque el dinero, se va como agua, cuando no somos fieles a Dios, como dice la palabra, recogían en sacos, y en sacos rotos, es decir, aunque usted metía, y metía, y metía en el chanchito, resulta que el chanchito, siempre estaba vacío, ¿por qué? porque hay un devorador, hay un enemigo, que está tras tus finanzas, tras tus posesiones, tras tu vida, y tu alma, obviamente, ¿verdad? pero, el enemigo está detrás de eso, el devorador está detrás de eso, cuando nosotros diezmamos, eso hace un cerco, hace un vallado, en nuestras finanzas, ¿para qué? para que las finanzas, no se vayan como agua, y cuando ofrendamos, que sobre ese diezmo, nosotros ofrendamos, entonces, ahí, lo que viene, es una siembra, y esa siembra, a su tiempo, va a tener cosecha, y la palabra de Dios, nos habla, que la cosecha, que Él nos da, es abundante, la cosecha de Dios, no es escasa, la cosecha de Dios, es abundante, por eso, yo lo quiero motivar, para que usted diezme, para que usted, siga diezmando, y si no lo ha hecho, que comience a diezmar, la Biblia dice, probadme, ahora en esto, recuerdo hace, hace un tiempo, cuando estábamos teniendo, los cultos presenciales, que hablamos un momento, acerca de ese tema, donde Dios habla, de que lo provemos, en esto, y recuerdo que eso, lo predicamos un domingo, y creo que dos domingos, después, empezaron a llegar personas, a contarnos testimonios, a decirnos, pastor, después de la prédica, que usted dio, yo tomé el reto, dice, y yo decidí, probar a Dios en eso, y me contaba, recuerdo que uno era, un joven, y nos contaba, este, que él, no creía en eso, pero que empezó a diezmar, inmediatamente, empezó a diezmar, él comenzó a ver, la mano de Dios, de una manera sobrenatural, en sus finanzas, dineros que estaban retenidos, se comenzaron a desatar, comenzó a extenderse, el dinero, él nos contaba, nos decía, me pareció increíble, eso, es que era increíble, donde yo no tenía, yo encontraba, y no es que Dios, ande, este, sacando billetes, por arte de magia, no, es que Dios, trae una cobertura, sobrenatural, y así como este joven, han habido muchos, muchos testimonios, en cuanto a eso, yo doy testimonio, en cuanto a eso, yo, he podido diezmar, y ofrendar, y veo, la fidelidad de Dios, en cuanto a eso, que a pesar de que, tal vez no es mucho, pero Dios, extiende, lo que, lo que nos, lo que a nuestras manos, llega, me doy a entender, Dios lo extiende, Dios lo expande, de manera que vemos, la mano de Dios, en todo eso, de donde personas, que ganan tal vez, y eso lo digo, como testimonio, personas que ganan, tres, cuatro, cinco veces, más que nosotros, y no les, no les alcanza, nosotros decimos, wow, pero es que, esto es solo, la mano de Dios, en medio de esto, y de eso, sé que hay mucha gente, que está viendo, en este momento, que me puede dar, testimonio de eso, así que, yo lo quiero motivar, pruebe a Dios, en eso, siempre, en una buena tierra, yo no le estoy diciendo, usted, que siempre, siempre necesariamente, en Belén, si usted es de la casa, pues siempre en la casa, pero si usted no es de acá, no tiene que sembrar, necesariamente, acá en Belén, puede sembrar, en la iglesia, donde usted se congrega, o puede sembrar, en alguna iglesia, que usted, que Dios ponga, en su corazón, claro puede hacerlo, lo mejor, pienso yo, es que usted lo haga, en el lugar, donde usted, se alimenta, como nos contaba, nos decía un pastor, hace algún tiempo, usted no, no come en McDonald's, le va a pagar, a la Burger King, no podemos hacer eso, cada cosa, con su cosa, pero vamos a hacerle, fieles a Dios, y eso es lo que Dios, pide de cada uno, de nosotros, que le seamos, fieles, Dios, no nos manda, que nos quedemos, sin nada, así como yo, he escuchado, incluso pastores, de iglesias, que han hablado, acerca de, del diezmo, de la ofrenda, que la ofrenda, tiene que ser, el doble, o el triple, del diezmo, y personas, se han quedado, sin dinero, otros incluso, les han dicho, pastores, por eso le digo, nosotros lo que, lo que escuchamos, usted tiene que, respaldarlo en la Biblia, a ver, a ver si es cierto, personas, que le habían dicho, que Dios decía, por medio de aquellas, profecías tremendas, que si usted daba, mil dólares, y en dólares, que si usted daba, mil dólares, entonces, que Dios le iba a cumplir, tal cosa, tal esta, tal otra, entonces, supe de personas, que incluso, se embarcaron en eso, que tomaron, lo que, de lo que no tenían, para darlo, a X o Y iglesia, y la consecuencia, de eso, fue fatal, fue tremenda, consecuencia, algunas personas, que incluso, le han durado años, para salir de ese, de ese estado, en el que habían caído, entonces, a causa, a causa del despilfarrar, de esta manera, las finanzas, porque una cosa, es lo que Dios dice, pero cuando, el hombre dice, algo, que no es bíblico, aunque nosotros, tengamos fe, estamos actuando, a través de algo, que no es bíblico, entonces, Dios no tiene, ni debe, respaldar eso, porque no es bíblico, me doy a entender, pero, lo que habla, la palabra, verdaderamente, eso, Dios lo respalda, por eso, diezmemos, y ofrendemos, pero, conforme, a su palabra, no nos dejemos, llevar, por cosas, que dicen, por allá, por el otro lado, que si tú das diez mil, que si tú das veinte mil, no nos dejemos, llevar, ni engañar, por eso, sino que, hagamos las cosas, como Dios, lo ordena, en su palabra, amén, vamos al video, y ya, ya, volvemos, ahí quedan los números, de cuenta, también, cualquier cosita, y el número, de WhatsApp, ya venimos, dime, tú sabes, por qué existe el diezmo, dicen varias cosas, es señal de lealtad, fidelidad, dependencia, bendición, lo bueno, es que podemos verificarlo, directamente, en la fuente, ¿verdad? El diezmo, es un principio bíblico, desde el comienzo, ¿recuerdas? No pasamos, la primera prueba, el diezmo, sustenta la misión, de la iglesia, de predicar, en todo el mundo, y todo es bien dividido, listo, ahora que ya sabes, para qué sirve el diezmo, volvamos a nuestra conversación, el porqué del diezmo, es mucho más que un recurso, el diezmo, no recuerda a quien nos sustenta, dónde debe estar nuestro corazón, y a quién debemos exaltar, las bendiciones, son consecuencias, entonces esta es nuestra sugerencia, la próxima vez que recibas un dinero, no lo olvides, sin negociaciones, sin dolor en el corazón, miedo o tristeza, más que devolver parte de las bendiciones, diezmar es una señal de fe, que significa fidelidad, reconocimiento, y gratitud, y que estás declarando, a quien escogiste para adorar, seamos fieles, ahora sí iglesia, estamos listos, para recibir palabra de Dios, palabra de bendición, por eso preparamos nuestro corazón, si falta alguien ahí en la casita, que se arrime, vaya llámelo, y si es un varón, si es el sacerdote de la casa, vea llámelo inmediatamente, que se venga, que es hora de recibir la palabra, hoy es un tiempo, un día especial, para los sacerdotes de hogar, que los bendecimos, en esta mañana, con toda bendición, de lo alto, le damos gracias a Dios, por la vida de cada uno de ustedes, hoy hay una palabra especial, que hemos sentido en nuestro corazón, que lo que Dios quiere hablar, a nuestros oídos, en este día, pero antes de eso, vamos a prepararnos, y vamos a orar, en el nombre de Jesús, por eso yo le voy a invitar, que ahí donde usted está, incline su rostro, cierre sus ojos, y oremos un momento, Padre, en esta hora, en esta mañana Señor, venimos delante de Ti, primeramente dándote gracias, por todas las bendiciones, que nos has dado, porque hoy en este día, hemos podido levantarnos, hemos podido abrir los ojos, hemos podido ver, hemos podido respirar, hemos podido escuchar Señor, te damos gracias Padre, porque ciertamente, somos afortunados Señor, por la salud, y la bendición, que Tú nos das, en este día, Padre, por eso te damos gracias, exaltamos Tu nombre Señor, y alineamos todo nuestro ser, para recibir Tu palabra, dile conmigo Señor, hoy te pedimos, que hables, a nuestro corazón Señor, de una manera directa, habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma Señor, y transformanos Padre, por medio de Tu palabra, que el día de hoy, hay una semilla, que quede implantada, en nuestro ser Señor, y que podamos Padre Celestial, hacerla crecer Señor, y que dé fruto, y fruto en abundancia, Señor así te lo pedimos, y te damos las gracias, en el nombre de Jesús, Padre, y oro también, en este momento, y oro para que Tu Espíritu Santo, descienda, en esta hora, y nos cubra, a cada uno de nosotros, y a mi vida, Espíritu de Dios, ven cúbreme Señor, trae las palabras, que Tu quieres, que hablemos a Tu pueblo, en esta hora, mi amado, en el nombre de Jesús Señor, Padre, y que no hablemos, palabras, que vengan del pensamiento humano, del pensamiento carnal, sino que sea Tu voz, y Tu palabra, la que fluya, en este día Señor, Padre, desechamos todo lo que no es Tuyo, lo que no viene de Ti, y recibimos ahora, todo, lo que viene de lo alto, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén, gracias Señor, ahora si, estamos listos, estamos preparados, es importante, orar antes, alinear nuestro espíritu, en nuestro corazón, felicidades, a todos los papás, que nos ven en esta hora, en esta mañana de domingo, yo espero que usted, ya esté, ya esté listo, para recibir palabra, papel y lápiz, en mano, preparado, para recibir, lo que Dios tiene, para su vida, quiero desde ya, felicitar, y bendecir, a todos los padres, que nos escuchan, en esta mañana, hoy hemos sentido, en el corazón, hacer algo diferente, algo especial, algo enfocado, a los padres, alejarnos un poco, de tanta, de tanta bulla, que hay en el mundo, en este momento, y vamos a celebrar, porque no, necesitamos celebrar, yo de acá, me voy para la casita, porque vamos a celebrar, esperemos que haya algo, quiero contarle, el 14 cumpleaños, todavía, todavía están, abiertas las puertas, para el que quiera, mandar regalo, eso no hay problema, tenemos, tenemos chance, hasta octubre, estamos recibiendo, regalos, hasta octubre, así que, si usted no pudo, mandarlo, no se preocupe, nosotros vamos por él, que Dios, este, Dios, ha sido tan bueno, tan hermoso iglesia, tenemos que, ser agradecidos, con él, siempre dice la palabra, que siempre, debemos de estar gozosos, cuantos me dicen, amén, ahí en casita, amén, verdad que sí, alguien dice por ahí, ah, se hizo más viejo, no, no se hace más viejo, no se hace más sabio, vamos aprendiendo, no nos hacemos viejos, nos hacemos sabios, verdad, somos carajillos, todavía, yo no sé usted, yo me considero, un carajillo, todavía, pero bueno, dicen que hay tres edades, la que uno aparenta, chiquillo, la que uno cree que tiene, otro chiquillo, y la que uno de verdad tiene, que ya no hablamos, vamos a entrar en palabra, ahora sí, Lucas capítulo 11, versículo 1, dice así, aconteció que estaba Jesús, orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos, le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan, enseñó a sus discípulos, y les dijo, aquí hablando Jesús, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, y ahí sigue hablando la palabra, usted se lo sabe, esta oración, muchos la aprendieron, en la escuelita dominical, otros como su servidor, en el catolicismo, y como era de esperar, cuando aprendimos, este, hacíamos lo que nos enseñaron, y nos enseñaron muchas veces, que esta, esta oración, era algo, que había que repetir, una y otra vez, cosa que es, extrañamente, es totalmente contradictoria, a las escrituras, porque la palabra de Dios, nos dice, que no debemos de usar, vanas repeticiones, sin embargo, hacíamos esta oración, muchos de nosotros, y la repetíamos, una y otra, y otra vez, y la repetíamos, sin sentido, yo recuerdo, llegar a la casa, muchas veces cansadísimo, y restaba el Padre nuestro, uy, pero aquello era en un carrerón, que era, como ver un bólido, ahí pasando, era algo en carrera, no tenía sentido, pero, era lo que, lo que hacíamos, porque no teníamos, el conocimiento, como la palabra dice, que Jesús les dijo, cuando oren, oraréis así, entonces, pensaron muchos, que era una oración, que había que repetir, todas las noches, todos los días, y la palabra, no es eso, lo que nos dice, sino que Dios, lo que nos da a nosotros, es una guianza, es un patrón, en la manera, en como nosotros, debemos de orar, hoy no vamos a entrar acá, en la oración, pero, quiero centrarme en algo, y es en la primer palabra, que Jesús les dice a sus discípulos, porque le dice en el versículo 2, cuando oréis, decid, Padre nuestro, en el momento, que Jesús dijo, Padre, en ese momento, ya se armó un burumbum, por allá, ¿por qué? porque, no estaba correcto, que una persona, llamara, Padre, a Dios, no había ese conocimiento, ni ese entendimiento, me refiero, para los judíos, para los discípulos, el que Jesús, a la hora de orar, enseñara primeramente, que se debe, de orar, de decir, Padre nuestro, ahí ya Jesús, estaba siendo, totalmente revolucionario, en las cosas, que ellos habían conocido, de tantos años, ¿por qué? porque nadie le decía, Padre a Dios, nadie, en el Antiguo Testamento, fueron poquísimas, las veces, en que alguna persona, se atrevía, a decirle, Padre, pero cuando Jesús, le decía, Padre, él estaba diciendo, que verdaderamente, él era hijo, en muchos versículos, Jesús decía, yo soy el hijo de Dios, él lo decía, lo declaraba así, él decía, yo soy el hijo de Dios, entonces los demás, se alborotaban, cuando escuchaban eso, por eso, muchos querían matarlo, porque decían, él dice que es hijo, y diciendo que es hijo, se hace igual a Dios, me doy a entender acá, era algo tremendo, era algo impensable, para el tiempo de Jesús, que alguien a Dios, le dijera, Padre, pero Jesús, viene y encierra, dos palabras, acá, en esta frase, él les dice, cuando oréis decir, Padre, nuestro, primeramente, cuando Jesús les dice, digan, Padre, nuestro, ya estaba diciendo ahí, es que todos ustedes, son hermanos, de un mismo Padre, todos ustedes, son hermanos, entonces, cuando nosotros oramos, y leemos la oración, que Jesús enseñó, la oración modelo, cuando nosotros leemos, nuestro, es que no es sólo, mi Padre, es también tu Padre, y eso, me hace a mí, tu hermano, ah, me está siguiendo ahí, eso lo hace a usted, mi hermano, mi hermana, hermanos en qué, hermanos en Cristo, entonces, Dios lo primero, que le hace, es que, rompe, todo esquema, rompe, toda lógica, todo sentido, que tenía, Dios, Yahweh, porque ni siquiera, se atrevían, a pronunciar, el nombre de Dios, el problema, es que cuando nosotros, crecemos, sin un, sin un Dios, como Padre, entonces, vemos a Dios, allá, en las alturas, es decir, vemos a un Dios, lejano, vemos al Dios, del Antiguo Testamento, un Dios, que parece un Dios, bravo, cuando no lo sabemos, leer, interpretar, un Dios, que parece enojón, un Dios, que parece, que si hace, que si hago algo mal, me va a señalar, y me va a fulminar, y ese es el Dios, que conocimos, por muchos años, pero cuando Jesús vino, Jesús, dijo, no le van, no van a orar a Dios, van a orar al Padre, porque ustedes, son sus hijos, entonces, cuando Jesús dijo, Padre, Él, cambió la historia, Él, en esa oración, que muchas veces, la oramos, o la rezamos, este, la rezamos, sin conocimiento, tantas y tantas veces, pero, en esa oración, Jesús vino, y cambió, toda la historia, porque Él, muchas veces, dijo, yo soy el Hijo de Dios, muchísimas veces, lo dijo, pero cuando Él hizo, esta oración, Él dijo, Padre nuestro, Él, en ese, en solo esa frase, dijo, es que no solo, yo soy hijo, todos ustedes, que me han recibido, decía Jesús, también son hijos, de un mismo Padre, entonces, comenzó, a transformar, la manera, en como veíamos, a Dios, porque a Dios, lo veíamos, muchas veces, lejano, el Dios, inalcanzable, pero, cuando pasó, de ser Dios, Yahweh, el Dios, de los ejércitos, el Dios, invencible, inmortal, que no ha dejado, de ser nada de eso, pero cuando pasó, de ser aquel Dios, lejano, a ser, Padre, entonces, la vida, del verdadero, Hijo de Dios, fue transformada, la religión, es totalmente, transformada, y no hay otra religión, como esta, porque, porque, Dios, y quiero que me entienda, al hablarle, de religión, de religión, Jesús, no mandó, a tener, esa, esa religión, de culto, Jesús, mandó, a que tuviéramos, relación, con el Padre, relación, con Dios, no como de una criatura, a su creador, sino, como de un, hijo, a su Padre, pero, ahora bien, en esto, nosotros también encontramos otro choque, otra cosa que, eh, tenemos que saber y conocer, porque cuando, teníamos a Dios como Dios, entonces, lo veíamos tan largo, tan lejos, que no podíamos alcanzarlo, que teníamos que, entrar tan temerosos, tan temerosos, así como en el antiguo pacto, así como aquel sacerdote, que se purificaba, día y noche, y entraba con un temor, tremendo, a ser fulminado, por alguna mancha, o algún pecado, que tuviera, ya nosotros, no hacemos, no somos así, la Biblia dice, entrar por sus, por sus, por sus, confiadamente, porque el velo, fue rasgado, entonces, ahora podemos entrar, a la presencia, del padre, de tu papá, confiadamente, ahora, en esto, como le digo, volvíamos a caer, en un choque, porque entonces, ya no veíamos, a aquel Dios, lejano que teníamos, sino que lo veíamos, como un padre, pero, la, el pensamiento, o la imagen, que muchos, han tenido, de padre, es una imagen, distorsionada, y entonces, ahí, tampoco podemos, entrar al padre, me estás siguiendo, porque, porque, tal vez, tu padre, no fue, el, digamos así, el más ejemplar, o el más sabio, o el más lleno, del espíritu, sino que, el padre, muchas veces, enseña, lo que le enseñaron, da, lo que le dieron, y si le dieron, manazo, va a dar, manazo, me doy a entender, porque eso fue, lo que aprendió, de niño, ese fue el concepto, que tuvo de padre, hay hombres, que la, la paternidad, fue tan, destructiva, en ellos, que piensan, que la manera, como, de cómo tratar, a un hijo, es, pegándoles, es, gritándoles, es, agrediendo, tanto verbal, como físicamente, y no lo hacen, de otra manera, porque no saben, que otra manera, existe, hay unos, que tienen, el pensamiento, de que, la mujer, para la cocina, y el hombre, es el que manda, y entonces, crearon, a sus hijos, así, y no, sus hijos, crecieron, de esta manera, y ahora, sus hijos, hacen la misma cosa, entonces, no hubo un cambio, porque, porque tuvieron, una imagen, de padre, que está, muy distorsionada, del padre, de gloria, me está siguiendo, y es entonces, cuando, a muchos, les cuesta, llegar al padre, yo hice, hace un tiempo, una, una serie, que se llama, la paternidad, que yo le voy a recomendar, a usted, que la vea, que la busque, ahí en el internet, ahí en la página, este, en el canal, de la iglesia, búsquela, y estudiela, son varios capítulos, yo sé que le va a edificar, mucho, porque nosotros, tenemos que quitarnos, este concepto, que tenemos, de un padre, regañón, un padre, que nos va, tal vez, a humillar, un padre, que no nos va, a comprender, y tenemos, nosotros, que tomar, que desechar eso, y tenemos, que tomar, la identidad, de hijos, pero para tener, la identidad, de hijos, tenemos, que tener, la imagen, correcta, del padre, hay un versículo, muy tremendo, que, a nosotros, nos habla, de cómo es, el amor de Dios, y ese versículo, ese capítulo, está en Lucas, capítulo 15, en el versículo, número 11, y yo quiero leerlo, yo sé que usted lo sabe, pero quiero leerlo, en un momento, dice así, Lucas, capítulo 15, versículo 11, también dijo, Jesús, contando una parábola, un hombre, tenía dos hijos, y el menor, de ellos, dijo a su padre, padre, dame la parte, de los bienes, que me corresponden, y les repartió, el padre, los bienes, ahora, nosotros, tenemos que leer, la Biblia, yo se lo he dicho, usted despacio, repetidamente, en calma, si lo leemos, este, como leer un libro, cualquiera, nunca lo vamos a entender, dice así, y el menor, de ellos, dijo, padre, dame la parte, de los bienes, que me corresponde, y el padre, les repartió, los bienes, al decir esto, la Biblia, no significa, que el hijo, se acercó, como viene acá, y le dijo, dame los bienes, el padre dijo, está bien, se los reparto, no, aquí hubo, una discusión, aquí hubo, problemas, aquí no fue, algo que pasó, esto de la noche, en la mañana, o en cuestión, de dos reglones, aquí hubo, toda una historia, que se trazó, en medio, de todo eso, porque, empezando, por el simple hecho, de que, que el hijo, haya pedido eso, era una ofensa, para el padre, porque los bienes, se repartían, cuando el padre, moría, o cuando estaba, a punto de morir, era la herencia, en otras palabras, el hijo estaba diciendo, como no te mueres, todavía, quiero que me des lo mío, que en realidad, no le correspondía, no era un hijo agradecido, no era un buen hijo, pero sin embargo, el padre, se lo dio, después de mucha discusión, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, se fue lejos, a una provincia, apartada, era un hijo, un poco rebelde, y allí, desperdició, todos sus bienes, viviendo, perdidamente, y cuando todo, lo hubo malgastado, vino una gran hambre, en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y se fue, y se arrimó, a unos ciudadanos, de aquella tierra, el cual le envió, a su hacienda, para que apacentase, los cerdos, y deseaba llenar, su viente, de las algarrobas, que comían los cerdos, pero nadie le daba, dice el 17, mira que importante, a los padres y madres, que escuchen esta palabra, dice el 17, y volviendo en sí, oído, el hijo, que se había ido, y había gastado todo, aparentemente, mujeres, en fiestas, en todo eso, dice, y volviendo en sí, ay, esa palabra es para, es de esperanza, para algunos padres, que me están escuchando, algunas madres, tu hijo, que anda ya perdido, está bajo la promesa, y en algún momento, va a volver en sí, cada uno tiene su fondo, cuando tocamos fondo, es cuando volvemos en sí, este joven, tocó fondo acá, viendo que quería comer, lo que comían los cerdos, y aún así, no se le daba, y volviendo en sí, dice el 17, dijo, cuántos jornaleros, en la casa de mi padre, tienen abundancia de pan, y yo aquí, perezco de hambre, me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, ya no soy digno, de ser llamado tu hijo, hazme como a uno, de tus jornaleros, levantándose, vino a su padre, oído acá, este es el padre, y es como actúa, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido, dice la palabra, a misericordia, y esto es lo que nosotros, muchas veces, no entendemos, de, que no podemos, que tenemos la imagen, del padre celestial, como la imagen, del padre terrenal, y no es la misma, aquí Jesús, estaba hablando, esta parábola, de cómo era el padre, que cuando hay arrepentimiento, aunque, no lo merezcamos, el padre, es movido, a misericordia, misericordia, quiere decir, el favor, no merecido, entonces, al padre, cuando lo vio, aunque el hijo, no merecía, que el padre, le abrazara, dice que fue movido, a misericordia, o sea, hubo un sentir, en su corazón, y dijo, aunque no lo merece, pero es mi hijo, y entonces, es impresionante, porque entonces dice, el versículo, número 20, levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido, a misericordia, y corrió, y se echó, sobre su cuello, y le besó, así es nuestro padre celestial, usted y yo cometemos, miles de errores, y seguiremos cometiendo, errores, mientras estemos, en esta carne, y algunos cometen, no errores, sino, horrores, que, humanamente, pensamos, que Dios, no nos va a perdonar, a nosotros, por aquello, que hicimos mal, por habernos salido, alejado de sus caminos, por tantas cosas, y pensamos, que no merecemos, el perdón de Dios, y es cierto, no merecemos, el perdón de Dios, pero la palabra dice, que el, el padre, fue movido, a misericordia, y no solo fue movido, a misericordia, sino que lo vio, cuando aún estaba lejos, y dice, y corrió, y se echó, sobre su cuello, y le besó, y luego pasa, algo impresionante, y el hijo, le dijo, padre, he pecado, contra el cielo, y contra ti, ya no soy digno, de ser llamado, tu hijo, había un arrepentimiento, en ese corazón, pero el padre, no lo escuchó, el padre, dice el 22, dijo a sus siervos, saca del mejor vestido, y vestirle, y ponen anillo, en su mano, y calzado, en sus pies, y traer el becerro, gordo, y matarlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este, mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron, a regociarse, algo impresionante, dice la palabra, que el padre dijo, saca del mejor vestido, este es nuestro padre, cuando nosotros, cometemos errores, y caemos, o caemos muy bien, bajo, y nos alejamos, incluso de Dios, cuando hay arrepentimiento, y volvemos el corazón, hacia el, el no solamente, nos recibe, el corre a abrazarnos, el corre a besarnos, el no viene, a decirnos, bueno, que pasó, yo quiero que me cuentes, Dios no viene a decirnos eso, Dios no nos dice, yo quiero que me cuentes, ahora si estoy arrepentido, bueno, que fue lo que pasó, cual fue la lección, que aprendiste, no, esa es la idea, que tenemos, de un padre, por la imagen, del padre terrenal, que es imperfecto, pero Dios, es perfecto, él es un padre, perfecto, entonces Dios, no viene a pedirte cuentas, a decirte, aprendiste la lección, que bien que te fue, que bien que perdiste todo, que bien que tuviste hambre, no, nos imaginamos a Dios, como un padre así, y Dios no es así, cuando venimos arrepentidos, donde él, él ni siquiera nos pregunta, nosotros queremos decirle, padre, es que hice esto, no me digan, no me digas, que le traigan el mejor vestido, que le cambien las vestiduras, eso es lo que Dios quiere hacer, cada vez que nosotros le fallamos, y nos arrepentimos, Dios nos ve y nos ve sucios, este joven venía sucio, pero Dios no ve eso, Dios lo vio y dijo, no, 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 que le cambien las vestiduras, traigan vestiduras nuevas, este es mi hijo, estaba muerto, pero ha revivido, yo no quiero saber, que fue lo que te pasó, yo no quiero saber, si te dolió, si lo sentiste, si sufriste, yo quiero, que tú vuelvas a mi casa, eso es lo que Dios dice, Dios lo que dice, Él es el padre bueno, Él no está esperando, a sacarte los trapos sucios, Él no está ahí, en la puerta, esperando para decirte, ah, te lo dije, te lo advertí en mi palabra, no, Dios no es así, Dios no es rencoroso, Dios no está para señalarnos, para acusarnos, Dios está para amarnos, como un padre verdadero, ama a su hijo, entonces Dios, cuando te ve, o el padre, cuando te ve, que vienes arrepentido, Él te va a ver, como tú vienes, con las vestiduras sucias, y lo primero que va a hacer, lo primero que va a decir, es, traigan un vestido nuevo, y quítenle en esas vestiduras, y pónganle vestido nuevo, es decir, lo primero que hace, es que te purifica, te lava, cuando haya arrepentimiento, Dios no necesita más cosas, Dios no necesita, que después de eso, pases 40 días en ayuno, que sufras, que te arrodilles, en maíz, y que ores, tres veces, Dios no, Dios lo que ocupa, es quitarte la vestidura sucia, y ponerte la vestidura nueva, y después dice algo tremendo, porque sigue diciendo, sigue hablando, saca del mejor vestido, y vestirle, y luego dice, y poner anillo en su mano, el anillo, era un símbolo de autoridad, a veces, me he dado cuenta, de muchas personas, que tienen el pensamiento, errado, de quien es el Padre, porque se arrepienten, oído, se arrepienten, verdaderamente, no, no, no que vienen y soy yo, no, no, verdaderamente se arrepienten, y vienen a Dios, y dicen, pero ya no tengo autoridad, pero ya no puedo, este, reprender, lo que había en mi casa, lo que yo mismo traje, ya no lo puedo reprender, aunque me haya arrepentido, quien te dijo eso, la Biblia dice, que Dios, te toma, te pone vestidos nuevos, te quita los viejos, pone los nuevos, te purifica, y luego pone anillo, en tu mano, es decir, el Padre, te devuelve, la autoridad de hijo, el te da la autoridad de hijo, entonces, cuando hay arrepentimiento, nuevamente, tiene la autoridad de hijo, es que es algo automático, me está siguiendo, el Padre se alegra, dice este, estabas muerto, en los pecados, en el pecado, en el lodo cenagoso, pero has vuelto, volviste en sí, así como volverán los hijos, de algunos de ustedes, volviste en sí, y entonces, te quita la vestidura, y te pone anillo, y luego dice ahí, y calzado, en sus pies, este calzado, quiere decir, la restauración, de todas las cosas, la restauración, del ser hijos, me está siguiendo ahí, está la restauración, nuevamente, volvemos a ser hijos, cuando, cuando hay arrepentimiento, por eso nosotros, tenemos, que quitarnos, la imagen errada, de Padre terrenal, que tal vez, fue un violador, tal vez, fue un abusador, tal vez, fue alguien violento, en sus palabras, alguien que estuvo ausente, a veces pensamos, que nuestro Padre celestial, es un Padre, que está ausente, así como tal vez, hubo un Padre natural, ausente, y entonces, la persona, no puede venir al Padre, porque tiene, un pensamiento, errado, de quien es el Padre, por eso nosotros, tenemos que venir, a la escritura, para poder, saber, quien es un verdadero, Padre, quien es el verdadero, Padre, el Padre celestial, el que nunca te va a fallar, el que siempre va a saber, que es lo mejor para ti, el sabe, como corregirnos, muchas veces, el Padre terrenal, como no sabe, porque, nadie nos enseñó, a nosotros, a ser Padre, ni a nuestros Padres, nadie les enseñó, a ser Padres, por eso tenemos, que venir a la palabra, tenemos que venir, a la Biblia, para poder, tener, la imagen, perfecta, del Padre, perfecto, para poder, reproducirla, en nuestra vida, antes de eso, no vamos a saber, como corregir, a nuestros hijos, porque, la manera, de como corregir, como castigar, no es la correcta, pero cuando el Padre, nos corrige, porque la Biblia dice, que el Padre, corrige al Hijo, y lo corrige, porque le ama, y la Biblia, nos enseña, que como Él corrige, de la manera, perfecta, porque Él nos enseña, y nos abraza, después, dice también, la palabra, Padre, en el griego, es la palabra, Pater, y la palabra, Padre, tiene tres significados, uno, es un nutridor, una persona, que nutre, es protector, y es sustentador, ahora, el que nutre, es la persona, que proporciona, lo necesario, para el crecimiento, de sus hijos, y de su familia, dice Mateo 4, 4, Él respondió, que dijo, escrito está, no sólo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca, de Dios, Dios, por medio de su palabra, Él nos sostiene, Él nos da fuerza, nos da vigor, nos da aliento, luego dice que, Pater, también es un protector, Dios, es el que nos, a nosotros, nos protege, nos guarda, dicen, Salmos, capítulo, 121, versículo 1, cántico gradual, dice, alzaré mis montes, mis ojos a los montes, de dónde vendrá, mi socorro, mi socorro, dice, viene de Jehová, que hizo los cielos, y la tierra, y luego dice, el versículo 3, no dará tu piedra, al resbaladero, y no, se dormirá, el que te guarda, un padre, es aquel, que protege, y también, esto lo aplicamos, para lo, lo natural, también es aquel, que sustenta, sustenta de qué, sustenta de alimentos, abastece, procura que su familia, esté bien, con Dios, nunca nos va a faltar, nada a nosotros, los que hemos caminado, en él, nos hemos dado cuenta, que nunca nos falta, nada, porque el padre, sabe de qué, tenemos necesidad, cada uno de nosotros, tu papá sabe, de qué tienen necesidad, tu papá natural, sabe de qué, tiene necesidad, y muchas veces, te ayuda, te cuida, te guarda, y ahora dice la Biblia, en una comparación, que dice, que si, tu padre, siendo malo, sabe dar buenas dádivas, como tu padre, que está en los cielos, no va a saber, no va a dar, lo que es bueno, lo perfecto, entonces, tenemos nosotros, que cambiar, nuestra mentalidad, de padre, que tenemos, y también, le hablo a los padres, ahora, porque, los que son padres, o somos sacerdotes, de hogar, tenemos que, tomar el modelo, a seguir, y reproducirlo, en nuestra casa, reproducirlo, en nuestro hogar, no podemos nosotros, como padres, ahora le estoy hablando, a los padres, los naturales, los terrenales, no a los chuletudos, no, no, usted, me está buscando, la presencia, nosotros, como sacerdotes, de hogar, tenemos, cada día, que buscar, más, y más, y más, de Dios, y escudriñar, más, y más, su palabra, porque, como vamos a saber, como ser padre, en nosotros, como vamos a saber, como ser esposos, como vamos a saber, como ser amigo, o como ser, el ayudador, o el que sustenta, o el que provee, el que sostiene, el que guarda, como lo vamos a saber, alguno, le hará, que el padre, es protector, entonces, va y se compra, un revólver, ay, no entendió, esto, nosotros, tenemos, que hacer las cosas, de la manera, más, correcta, tenemos, que educar, de la manera, correcta, no como usted, le enseñaron, que se educaba, porque la mayoría, la gran mayoría, está muy equivocados, en como se debe, corregir, o como se debe, enseñar, a un hijo, porque unos son, o demasiado severos, o demasiado suaves, o duros, en una cosa, pero muy suaves, en otra cosa, entonces, como vamos a educar, nosotros, no sabemos, como hacerlo, no tuvimos nosotros, la imagen, el ejemplo, pero al venir, a Cristo, usted que es, hijo de Dios, tiene que ver, en su padre, como actúa, él, para actuar, usted, igual que él, o buscar actuar, igual que él, hay una, canción, yo sé que la he escuchado, que dice, señor, yo quiero ser como tú, porque él, quiere ser como yo, y que, que verdad, que realidad, hay en medio, de esa frase, yo quiero ser como tú, porque él, quiere ser como yo, usted y yo, tenemos que buscar cada día, acercarnos más a Dios, ser más como él, para poder llevar bien, nuestros hogares, para poder llevar bien, nuestra casa, nuestra familia, no es sencillo, ser padre, claro que no es sencillo, porque, porque no sólo, te toca ser padre, te toca ser esposo, pero sobre todo, te toca ser sacerdote, en tu casa, y la palabra dice, que pater, significa, o quiere decir, aquel que nutre, no sólo en lo natural, también en lo espiritual, porque usted es sacerdote, de su hogar, entonces, en lo espiritual, usted tiene que ser una persona, que nutra, a su familia, dice que es protector, bueno, protector, no es de que, vas a poner, este, malla en tu casa, vas a poner cerca, alarma, no, ese no es el protector, que habla la Biblia, el protector, es aquel, que todos los días, y todas las noches, cubre a su familia, en oración, es aquel, que limpia, los aires espirituales, de su casa, ese es el padre, que Dios nos manda, hacer a nosotros, que tomemos el ejemplo, de él, sobre nuestra vida, para que usted, ore por sus hijos, para que usted, ore por su esposo, para que usted, ore por su casa, para que cada día, esa cobertura sacerdotal, esté sobre los suyos, esté alrededor, de su casa, esté sobre los bienes, esté sobre su hijo, cuando va, a la escuela, o al trabajo, sabe por qué, algunos hombres, piensan, que esto le corresponde, a la mujer, y esto no le corresponde, a la mujer, esto le corresponde, al padre, al varón, al sacerdote, de hogar, a ese es, al que le corresponde, la oración, la cobertura, a ese es, al que le corresponde, el ir a la iglesia, el traer a su familia, a la iglesia, no a la mujer, a la mujer, no le corresponde esto, muchas mujeres, y esto ha pasado, porque el enemigo, ha querido destruir, lo que Dios ha creado, entonces, muchas mujeres, a causa del estupor, del hombre, han tenido que tomar, ese rol, y entonces, han tenido que tomar, el rol espiritual, y eso, aunque la hacen, muy valientes, porque muy valientes, lo hacen, pero eso, al tiempo, les genera carga, una carga espiritual, tremenda, impresionante, al punto de que dicen, ya no soporto, ya no aguanto, porque el peso, en el espíritu, no está, ellas no están diseñadas, para llevar, ese peso, en el espíritu, me está siguiendo, eso le fue dado, al hombre, y el hombre, está diseñado, y capacitado, para llevar, ese peso, espiritual, en sus espaldas, me está siguiendo, hay hombres, que, que, tan lindo, dicen, ah no, que ore mi esposa, no le correspondía, a tu esposa, a orar, ah no, que ore por los hijos, que ore mi esposa, por mis hijos, no le correspondía, a tu esposa, no es, ni la misma cobertura, ella lanzará, una cobertura, de madre, pero no, una cobertura, de padre, me está siguiendo, en usted, y en mí, hay una responsabilidad, porque que lindo, celebrar, el día del padre, y que nos traigan, confites, que nos hagan, la comilona, el arroz con pollo, bueno, yo creo que este día del padre, no va a haber nada de eso, pero, que lindo, que hagan todo lo que hagan, y no tomar responsabilidad, en lo espiritual, hay veces que, personas piensan, que ser padre, es ir todos los días a trabajar, y traer el salario, a final de mes, eso no es ser padre, eso es, ser proveedor, pero no, es ser padre, ¿me sigue? es una pequeña parte, de lo que significa, ser padre, pero no es todo, Dios nos hizo, para que fuéramos nosotros, proveedores, pero también nos hizo, para que nosotros, pudiéramos guardar, a nuestra familia, nos hizo sacerdotes, de hogar, cuando tú lees la Biblia, la mayoría de las cosas, que pasan en la Biblia, pasa en relación, a los hombres, los sacerdotes, los levitas, hombres, ¿por qué? porque sobre ellos, recae un peso espiritual, pero el enemigo, vino a distorsionar, todo esto, y quiero aclarar acá, esto no fue distorsionado, porque la mujer se levantó, la mujer se levantó, porque el hombre, el sacerdote, dejó el sacerdocio, entonces tuvo que levantarse, una mujer, para traer cobertura, sobre la casa, porque a la iglesia, llega siempre más mujeres, que hombres, es sencillo, porque el ataque, va sobre la cabeza, porque si la cabeza, está mal, todo el cuerpo, comienza a tambalearse, alguien dirá, pastor, pero en mi cabeza, en mi casa, todo está bien, y yo no estoy metido, si claro, porque tu mujer, pasa orando, día y noche, pero es un peso, que no le corresponde, a ella, eso, es para el varón, eso es para la cabeza, por eso dice, que son sacerdotes, sacerdotes de hogar, sabes que hace el sacerdote, o que debe de hacer el sacerdote, el sacerdote, es el que se levanta, en la mañana, en la madrugada, se levanta el sacerdote, y trae el sacrificio, eso es lo que hacía el sacerdote, traía el sacrificio, al altar de Dios, cual sacrificio, es el hombre, que se levanta en la mañana, y viene delante del padre, y empieza a adorar, y empieza a orar, y trae a su familia, al altar, y trae la adoración, y la cobertura, sobre su familia, eso es el sacerdote de hogar, eso es el verdadero padre, porque hay un dicho, que es bien cierto, padre, no es el que, el que engendra, sino el que cría, porque, el que engendra, simplemente, puso ahí la semilla, y ya está, y algunos salieron, ni se fueron, nunca fueron padres, esas personas, nunca fueron padres, es como la mujer, que tiene al hijo, y llega y lo abandona, y dice, soy madre, no, no es madre, tuvo un hijo, nada más, pero eso no la convierte, en madre, padre y madre, son dos cosas, muy diferentes, cada una, con su peso espiritual, y el padre, tiene su peso espiritual, por el cual, Dios, le va a pedir cuentas, estamos acá, me está recibiendo, esta mañana, amén, iglesia, nosotros, tenemos que volver, la mirada a Dios, y le hablo sobre todo, a los varones de hogar, tenemos que volver, la mirada a Dios, dejarnos de tanta tontera, de tanto machismo, de tanto orgullo, y venir a ser, verdaderos hombres, de Dios, verdaderos sacerdotes, del Dios de gloria, porque Dios, el padre celestial, ahí si, te va a pedir cuentas, que hiciste con tu sacerdocio, que hiciste con tu familia, que hiciste con tus hijos, Dios te va a pedir cuentas, la mujer a veces dice, ah ve, Dios te va a pedir cuentas, pero eso no quiere decir, que a ella no le pida cuentas, no, ahora ahí el paréntesis, porque ahí una se nos aprovechan, Dios también le va a pedir cuentas, a la mujer, pero, al varón, le va a pedir cuentas, por sobre toda su familia, amén, seamos hombres, seamos sacerdotes, seamos padres, en el nombre de Jesús, iglesia, creo que es todo, tal vez, no sé cuántos minutos llevaremos, tal vez un poquito menos, pero, el mensaje que quiero, es todo,